Bueno, solo hemos comentado durante el día, se registró durante esta jornada la cifra más alta de contagios desde el pasado 5 de junio. Escucha, estamos hablando de 8.270 casos nuevos. Bueno, para hablar de este tema nos acompaña Álvaro Erazo, el exministro de Salud y miembro del Consejo Asesor COVID-19. Luguerano, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por recibir nuestro contacto. Bueno, Iván, un gusto saludarte. Igualmente. Quiero preguntarle frente a estas cifras, los vaticinios que hacía el propio presidente de 10.000 casos o algunos especialistas que hablan incluso de llegar a 15.000 casos diarios, superando con creces lo que vivimos como peor momento de la pandemia, se hacen cada vez más posibles, ¿no? Así es. No, claramente estamos reproduciendo, por supuesto, a escala de la región de América Latina, lo que ya han vivido países como en Europa, como África, Sudáfrica, y que es una escalada progresiva. Hoy día sabemos que un caso de COVID, de Omicron, es capaz de contagiar a 200 personas. Entonces, el incremento es geométrico, tiene una inclinación de casi 90 grados, digamos, la curva, y después tiene una caída abrupta. Pero hoy día estamos en el alza, y en ese sentido, lo más probable es que lleguemos en los próximos días a 15.000 casos, en pocos días, digamos. Cuando usted habla de pocos días, Álvaro, está hablando de una semana, un par de semanas, de aquí a un mes, porque la verdad es que 15.000 casos es algo que nos estamos acostumbrados, y los efectos que eso puede tener sobre el sistema sanitario también son bastante imprevisibles. Claro, porque esta aceleración de casos, ya de diseminación, lo que yo te decía, una persona es capaz de potencialmente, por supuesto, contagiar a 200. Tú ves los brotes que tenemos hoy día familiares en la propia comunidad, los brotes comunitarios. En los viajes, uno ve con absoluta rapidez cómo se contagian unos con otros, incluso hay gente que dice que usando mascarilla incluso se han contagiado. Yo creo que eso no debemos llevarlo a una categoría conceptual, porque afecta, digamos, las herramientas que hoy día tenemos, digamos. Pero en definitiva, sí, en los próximos días vamos a, probablemente, porque aquí nadie tiene una ola de cristal, pero lo que uno ve es un crecimiento acelerado, y además porque las situaciones de los aforos, el periodo de vacaciones, yo creo que la comunicación de riesgo no ha andado del todo bien. La gente, tú la ves, concurrir a los centros, a los malls, los aforos se fueron flexibilizando, hay fiestas, hay discotecas, hay lugares de esparcimiento, porque, claro, estamos en el verano, la actividad turística se la está jugando por entero, digamos, con sus actividades naturales de restaurantes, lugares de recreación. Entonces, todas estas variables juegan en contra con una variante que la virtud que tiene, que disemina aceleradamente, progresivamente, como ninguna otra variante o virus nosotros habíamos conocido, mucho más que el sarampión, digamos. Entonces, la paradoja, finalmente, es que estamos en una situación, desde el punto de vista de la transmisión, muy complicada, porque es verano, la gente sale, viaja, hace uso de todo tipo de transporte, los aeropuertos están absolutamente colapsados, los terminales terrestres también, el paso libertador, ya tú sabes, el personal que está de control también contagiado. Entonces, es evidente que el escenario, entre comillas, es malo para poder contener la circulación en este escenario. Ahora, doctor Erazo, en ese escenario que usted plantea, cuando habla de los próximos días, ¿la próxima semana debiera ser el pic o debiera eso esperar? Porque muchas veces hemos visto cómo son estas curvas, y aparentemente la variante Omicron es una curva que es bien rápida, se contagia a mucha gente y decrece como a las tres semanas o por ahí. ¿Cuándo debería ser el pic de lo que estamos viviendo ahora como en esta nueva ola? O sea, yo lo que he escuchado de los expertos en esta materia, yo soy saludurista, pero no soy experto en calcular proyecciones estadísticas epidemiológicas, es que en las próximas semanas, y lo que uno está analizando, guarda la evidencia, es que en las próximas dos, tres semanas debiéramos llegar a una situación en la cual llegáramos a una situación pic, no a una meseta, ¿te acuerdas que en otras oportunidades tuvimos mesetas y después empezó a bajar lentamente? En este caso, como que se agota, digamos, en la cúspide, en el pic, y de ahí desciende drásticamente, pensando que a fines de febrero debiéramos estar en una situación bastante más favorable, o sea, todo lo que queda de enero, parte de febrero, y probablemente ya al finalizar febrero debiéramos estar en una situación de mayor normalización de la circulación de esta variante, no sabemos... No sabemos si hay otra más, bueno, sí. Toda una proyección, si esta es la última etapa, si con esto se agota, en fin, está viviendo sus últimos minutos esta variante y de aquí ya será distinto, en fin, no sé, eso ya entra en una elucuración virológica que da para pensar y discutir. Ahora, doctor Garazzo, usted como miembro del Consejo Asesor COVID-19, ¿se ha analizado, está sobre la mesa, la posibilidad de volver a medidas más restrictivas como las cuarentenas? Se lo pregunto porque todo el mundo le hace el quite a ese tema, hemos visto que aumentan los casos, la positividad está en 8,5, si no me equivoco, una positividad altísima, tampoco la habíamos visto, y en el horizonte uno no quiere ni pensar en las cuarentenas, pero bueno, países europeos, o no solo de Europa, sino que el Inferno Norte en general, China, pienso usted, ha tenido tres ciudades confinadas de manera, bueno, a la China, ¿no?, de manera muy categórica, 20 millones de habitantes confinados, ¿es posible que en nuestro país tengamos que volver a situaciones de cuarentena? Mira, yo creo que, en primer lugar, tenemos todos mucho temor a que nos restringan las libertades, sin lugar a dudas, hay también, por supuesto, factores económicos, el mundo del comercio, el mundo del turismo, está aterrado, digamos, de que tengan que volver a retroceder, como se dice, ¿no?, en las medidas, y particularmente la disminución drástica de los aforos. Yo creo que, en primer lugar, hay que analizar una disminución drástica de los aforos. No es posible que tengamos aforos de alta masividad, ya finalmente en las discotecas, en los lugares donde la gente hace actividades propias de las vacaciones, hay mayor contagiosidad, sin lugar a dudas. También tú has visto las escenas, digamos, de partidos de fútbol, donde la gente está sin perilla, se contagian todos los jugadores, entonces, después todos sorprendidos, porque, en fin. O sea, yo creo que tenemos que resolver el tema de los aforos con una propuesta clara por parte del gobierno, y particularmente dar señales de una acción rápida, de intervención rápida, de tal manera de poder contener esta curva en lo más que podamos, ¿ya? Por otro lado, creo yo que respecto a las cuarentenas, hoy día cuesta muchísimo, y te lo digo por las razones que nos llevaron a discutir largamente en nuestro país los incentivos para que la gente se quedara en su lugar, en su casa, y no tuviera que salir a trabajar, porque mucha gente por cuenta propia, porque en el trabajo no tenían autorización. O sea, esta es una complejidad enorme. Por ende, yo tengo la impresión que esta es la última carta que tenemos en una situación donde estemos absolutamente colapsados, en una situación de desfase, donde debiéramos echar mano o tomar una medida tan drástica como cuarentena, y además hacer cuarentenas no por comunas, ¿te fijas? Porque esto fue de verdad digno de Ripley, hoy día mirándolo en perspectiva, que teníamos como unas partidas por la mitad, una parte es cuarentena, la otra no. Entonces, claramente las medidas que tenemos que aplicar tienen que ser miradas, sobre todo en el tema de aforos nacional. Que no sea, por así decir, que en la comuna de Viña del Mar hay restricciones de aforos y en Reñaca resulta que está todo libre. Entonces, creo que tiene que ser una mirada nacional en relación a los aforos y a las cuarentenas y creo que lo otro es el teletrabajo. Nosotros tenemos que reducir, y eso lo hemos planteado en el Consejo Técnico con una comunicación que nos daba a conocer hoy día, tenemos que promover, favorecer las condiciones de teletrabajo porque eso indudablemente va a atenuar, va a disminuir la circulación de personas y por ende la posibilidad de transmisión del virus en lugares de amplia aglomeración, como son las estaciones de bus, las estaciones de metro, las estaciones intermodales, bueno, toda la circulación que vemos, porque no toda la gente está en vacaciones. Entonces, creo yo que el tema del teletrabajo debiera ser una variable que se pudiese reactivar ahí donde es posible hacerlo. Hay funciones que, por supuesto, no pueden estar en teletrabajo, pero yo creo que hay una variable que también hay que utilizar en el sentido de que tenemos que ir trabajando con varias estrategias y no solo una. Sí, doctor Erazo, lo que usted me está diciendo, porque además, como ha habido modificaciones al plan paso a paso, ha habido que hacerlo dinámico, me parece que lo que usted está proponiendo es modificar nuevamente el plan paso a paso, sobre todo en materia de aforo, y uno ve desde la etapa de preparación en adelante, donde ya los aforos permitidos, y me estoy yendo a, por ejemplo, las actividades físicas, 100, 200 personas en lugares abiertos, yo me parece que ahí hay una mirada de darle. También las actividades nocturnas, hasta 500 personas en lugares cerrados con pase de movilidad. Claro, un contagiado en una discoteca con pase de movilidad, todos 500 personas, son 500 contagios, o si usted quiere ya, no exageremos, 300. Bueno, hay que modificar, entonces usted, como propuesta dentro del Consejo de Asesores, modificar nuevamente el plan paso a paso. Eso es lo importante, y desde el punto de vista de la vigilancia, yo creo que tenemos que hacer mucho mejor control, monitoreo, lo hemos planteado también como consejo, en los centros asistenciales de urgencia, la atención primaria, porque habitualmente estamos mirando las camas críticas, pero queremos saber qué está pasando en los servicios de urgencia, y también en los SAPU, porque además tenemos antecedentes epidemiológicos de mayores casos de influenza. Entonces, esta es una variable que también tiene que ser analizada desde el punto de vista de salud pública, y el monitoreo es súper importante para ir tomando decisiones oportunas, y no actuar al final, por así decir, agua arriba, digamos. Entonces, creo que en ese sentido, aguas abajo, digamos, cuando ya está todo desatado, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto importante. Doctor Erazo, dentro de las modificaciones, porque claro, nadie quiere, y me parece que tampoco debe estar en el ánimo de este gobierno, a menos que fuera una situación extremadamente crítica, terminar el gobierno con cuarentena, yo me imagino que tampoco sería muy halagüeño para el gobierno entrante iniciar el periodo con cuarentena, en cuarentena del país, o sea, es una situación compleja, porque eso lleva de inmediato a pensar en un ifo universal y todo lo que significa. ¿Usted sería partícipe, entonces, de modificar el plan paso a paso, bajarlo a foros de manera drástica? La situación de las fronteras, por ejemplo, el paso fronterizo con Argentina, Argentina está viviendo, si nosotros estamos complicados con 8.270 casos, Argentina está teniendo las peores cifras de todo el continente. ¿Usted estima que habría que hacer algo con los pasos, como cerrar los pasos fronterizos? Mira, yo le he planteado un par de oportunidades, entiendo las razones económicas, porque son razones económicas y, por supuesto, razones humanas. Sí, también hay razones humanas de reencuentro entrefamiliar y lo demás, pero lo más masivo lo podría pensar... En caso de conocimiento o alguna situación de un parto de algún familiar, bueno, todo eso está considerado por la Cancillería, pero lo que sí creo que es importante es que nosotros podamos atenuar al máximo, dar señales de, por así decir, colocar barreras de entrada y salida de nuestro país en este escenario, o si no, definitivamente cerrar. Cuando partió este brote, que fue en África, lo primero que se tomó como medida fue cerrar el aeropuerto para 7 países africanos. Después fueron aumentando los países y no se fue aplicando el mismo criterio. Si llegamos a 100 países hoy día hasta más y claramente después se perdió control. Y estamos con los PCR, pero indudablemente todos sabemos que siguen entrando casos porque no siempre el PCR es oportuno para la detección, después aparece, pero hay una medida que hay que mantener. Yo diría mucho más estricto los vuelos flexibilizar en exceso como se ha hecho. Tú te subes a un vuelo aéreo nacional, internacional, y están colmados, están copados. Uno le pregunta a las tripulaciones también a ver si efectivamente se están haciendo todos los exámenes que establece la norma en los viajes. Yo creo que ahí hay que hacer mucho, mucho mayor control porque, mira, de lo contrario vamos a terminar como dice el presidente Bolsonaro hoy día, que dijo, mire, bienvenido este virus porque como es tan bondadoso, aquí se nos va a producir el efecto rebaño. Yo creo que es una irresponsabilidad completa. Otra más del presidente. Ya, pero Bolsonaro tiene una colección de esas. O sea, me parece que él, Trump en su minuto, Boris Johnson al comienzo, en fin, bueno, están ahí en el podio. Doctor, hay una otra discusión que también puede ser interesante porque usted hablaba de la comunicación de riesgo y ya lo quiero llevar un poco allá, pero efectivamente los aforos, me parece que la propuesta de revisar los aforos y modificar el plan paso a paso es razonable tratando de hacer el equilibrio, de no volver a presionar económicamente al ruro turismo, al ruro gastronómico, al ruro entretención, que está muy estresado desde el punto de vista económico a punto de quebrar las empresas que ya no quebraron. Pero otro tiene que ver también con las medidas individuales, el distanciamiento, el lavado de manos, lo que ya sabemos, y la famosa mascarilla. Y aquí se ha abierto la discusión sobre si hay o no alguna mascarilla que sea más recomendable que otra. Usted lo decía, ¿no? De gente incluso que ha reportado haberse contagiado utilizando una mascarilla, a lo mejor la tenía mal puesta. Pero, ¿hay alguna mascarilla que uno dijera, mire, esta variante, mejor utilice esta, la K95, o las de tela, o la clásica quirúrgica de tres pliegues? Mira, yo de verdad creo que las, por supuesto, las que son más caras son las de mayor protección, la K95, la N9795, varias de ellas que, por supuesto, dan mayor confianza, mayor protección. Pero yo creo que lo peor, lo peor que nos puede pasar es que se empieza a instalar el sentido de la gente al escuchar este debate que las mascarillas no sirven. Ya. ¿Por qué? ¿Pero habrá una que sirva más que otra? Sí, eso es indudable, te fijas. Y usar una mascarilla con un protector facial, por supuesto que también. Al principio se pensaba que la transmisión podía ser por las conjuntivas, entonces también estos protectores faciales eran positivos. Pero si tú ves en la UCI, la gente tiene su mascarilla, que son las más exigentes, más un protector facial, que es como la norma que establece el Ministerio de Salud, ¿no? Pero claramente yo te diría una buena mascarilla, bien usada, que cubra las vías aéreas, que ahora he visto en algunos casos como cultura que la gente se la coloca debajo de las fosas nasales. Pero yo quiero rescatar lo positivo. Yo he visto a los niños usar mascarillas, que los niños, siempre dijimos que iba a ser difícil, habitualmente lo que más ve, o sea, yo te diría 95%, 97% me atrevería a decir que lo que uno ve es gente usando sus mascarillas. Nos falta el desatino o la persona que no sabe, porque tampoco puede hacer juicio a priori, pero también el juicio crítico es la persona que le dice oye, ponte la mascarilla. Entonces, creo que tenemos un buen control social en ese sentido y la gente lo que no puede usar es cualquier paño para protegerse. Eso sí que es el mensaje. Las de telas comunes y corrientes probablemente van a tener que empezar a dejar de ser usadas y privilegiar las que tienen esta función. Bueno, doctor Alor Horazo, ex ministro de Salud, miembro del Consejo Asesor, es de esperar que se tomen medidas antes de llegar a la más drástica, que es una cuarentena eventual, ¿no? Por ejemplo, modificar los aforos podría ser una situación razonable teniendo en cuenta estos 8.000 infracción casos de hoy día. Le quiero dar las gracias por este contacto, que tenga una buena tarde, muy amable. Gracias, Iván. Y sigamos con nosotros. Sí, no, no queda otra, que le digo, no queda otra.